Emily es un gran jugadora de equipo. Ayuda a alguien que puede y nunca se rinde, que siempre gana el jugador más valioso, porque realmente es el jugador más valioso. Y por mi parte, estoy muy orgulloso de su trabajo duro. Me alegro de decir soy su entrenador y espero que siga siendo su entrenador en el futuro.